Lanzamiento mundial. Lanzamiento mundial. Radio Única de Todelar, te presenta el viernes veintiuno de junio, el nuevo trabajo discográfico de King Clave. Punto G. Desde las tres de la tarde, en vivo, con King Clave, desde los Estados Unidos. Origina Radio Única desde Cali, Colombia. Conduce Daniel Mauricio Martínez, en alianza con Reina Azul, tu radio amiga. En Buenos Aires, Argentina, dirige Roxana Rey, noventa punto uno FM, la estación de la buena música, desde Formosa, para Argentina y Paraguay. Dirige Mario Francisco Benítez, la noventa y ocho, noventa y ocho punto cinco, desde Saladillo, provincia de Buenos Aires. Dirige Beto Bruno. No lo olvides, este viernes veintiuno, en exclusiva, por Radio Única, Todelar, sesenta años.